¡Este es el plan del quinto! ¡Este es el plan del quinto! ¡Este es el temor! ¡Ay te va! ¡Ay te va! ¡Quítaselo Barbie! ¡Quítaselo Charly! ¡Barbie! 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 ¡Ándale! ¡No lo vamos! ¡Ahí le acuáles! ¡Ahí están el quinto! ¡De quinto! ¡J bye! ¡Ah, qué buen equipo de capoteros! ¡Ah, qué buen equipo! Gracias por ver el video.